Bueno, bueno, bueno lo que os traigo hoy. Una película en la que 70 miembros del equipo de rodaje salieron heridos. No se libró ni el director, ni el productor, ni la gente que actuaba. Entre las que se encontraba a una jovencísima Melanie Griffith, que por cierto, tuvo un accidente durante la filmación donde perdió media cara. Y os lo digo, no es de extrañar que todo el equipo saliese accidentado, porque entre sus protagonistas tenían a 60 leones, 40 tigres, unos 20 leopardos, 10 panteras y un par de elefantes. Todos estos animales estaban sin domesticar, sin cuidadores y sin ningún tipo de control. Pero bueno, no me quiero adelantar. En definitiva, que hoy os voy a hablar de... ¡Bloa! Que está considerada la película con el rodaje más peligroso de la historia del cine. Así que acompáñame, porque este vídeo está cargado de anécdotas. Lo primero es saber quién es el promotor de esta idea. Se llama Noel Marshall, y se hizo famoso por ser el productor del Exorcista. Pues este hombre estaba casado con Tippi Hedren, que era una actriz que seguro que os suena de películas como Los Pájaros. Total, que esta actriz se fue a rodar en 1969 una película a Sudáfrica. Y se llevó a su marido el productor. Los dos son grandes defensores de la naturaleza, así que cuando terminó el rodaje se dieron una vuelta por todo África. En su viaje de casualidad fueron hasta Mozambique, y allí encontraron una casa abandonada que tenía más de 40 leones. En ese momento, plas, se encendió la bombilla por primera vez. Y pensaron que sería buena idea hacer una película que tuviese una escena parecida a esa. Así que se pusieron manos a la obra y empezaron a construir el guión de una película que tratase sobre la convivencia pacífica entre especies. Después de 6 años no solo tenían el guión, sino que se habían dedicado a adoptar animales salvajes de África y traerlos a su mansión en Hollywood. Y de nuevo, plas, otra brillante idea, porque ¿sabéis qué? Pues que creyeron que si criaban a los cachorros de león a la vez que educaban a su hija, que por cierto eran Melanie Griffith, los animales se domesticarían, ya que los entenderían como miembros de su manada. De esta manera podrían usarlos para el rodaje de la cinta. Y bueno, esta era la teoría que tenía nuestro querido director, que en ningún momento creyó que fuese oportuno hablar todo con un profesional. Con todos los cálculos en la cabeza, se puso a importar leones, tigres y grandes felinos como si no hubiese mañana. Cuando se quiso dar cuenta, en su mansión había más de 132 animales. Así que pensó que lo mejor que podía hacer era marcharse de Hollywood y crear una reserva en Baja California, donde los animales podrían estar más tranquilamente. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes, un montón de leones y actores. Ah, bueno no, actores no, porque nadie después de leerse el guión quería hacer la película. Y plas, tercer momento creativo. Si mi mujer es actriz y si mi hija es actriz, y aparte ellas han estado viviendo con los leones, ¿por qué no la protagonizan ellas? Y ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes para hablar de la película con el rodaje más peligroso de la historia. Y esto lo añado yo, y creo que también el más irresponsable. A ver, los primeros días el rodaje fue bien. El problema llegó cuando tocó rodar las escenas en las que se simulaba que los leones atacaban a los humanos. Lo que empezó como un juego, pues al final acabó despertando los instintos de los animalitos. Y preparaos porque aquí es donde empiezo con la lista de accidentes. Y voy a ir de menos a más para que no se entre en frío. Por ejemplo, unos cuantos cámaras renunciaron a su puesto tras ver como otros compañeros perdían sus dedos dentro de las fauces de un león. Y eso no es lo peor que pasó dentro del equipo de producción. Bueno, antes un inciso. ¿Recordáis que os dije que nadie quería participar en el rodaje? Pues tuvieron que buscar a un director de fotografía holandés porque nadie en Hollywood se atrevía con ese trabajo. Su nombre es Jan Devont. Igual os suena porque es el director de películas como Speed, Twisted y el director de fotografía de otras como La jungla de Cristal. Bueno, total, que este pobre hombre no sabía muy bien dónde se estaba metiendo. Porque acabó con una herida en la cabeza de más de 250 puntos debido a un león que le arrancó el cuero cabelludo. Aún así no renunció y terminó la película. Os podéis imaginar que con tanto accidente el equipo se estaba poniendo nervioso. Tanto que la propia Melanie Griffith manifestó que no quería seguir rodando porque temía que un león le arrancase la cara. Días después sus temores se hicieron realidad y sufrió un zarpazo que casi le arranca un ojo. Debido a este incidente tuvo que someterse a un montón de cirugías. Y si te fijas bien no es la misma cara la que tiene al principio de la película que al final. Joder, esto explica por qué actúa como una mierda. Y bueno, volviendo a las anécdotas del largometraje. He leído por ahí que la imagen del zarpazo que le hizo eso está por la película. Pero no es cierto. Lo que hay son estas imágenes que lleváis un ratito viendo. Y como no, la madre de Melanie, la actriz Tippi Hedren, también se llevó lo suyo. La actriz desarrolló gangrena después de que Timbo, el elefante del film, aplastara su pierna entre su tronco y el colmillo. Además a Hedren también le mordió en la cabeza a un león. Sufrió fracturas en las piernas y necesitó injertos de piel después de ser arrojada por Timbo mientras lo montaba. Y os lo he dicho, en esta película pilló todo el mundo. El hijo del productor, John Marshall, también actuó en... A este un león le mordió la cabeza y se negó a soltarlo. Necesitaron a seis hombres y 25 minutos para quitarlo del alcance del animal. Al final recibió 56 puntos de sutura. Eso sí, a los dos días había vuelto al trabajo. Y bueno, aún nos queda el final, el productor, el brillante genio que tuvo la idea de sacar todo esto adelante. Os lo podéis imaginar, acabó siendo el actor principal porque nadie más quería hacer ese papel. Al hombre le mordieron tanto que cuando miras una escena ves como se van sumando los vendajes en su cuerpo. Pero para evitar alarmar al resto del equipo no decía nada y al final tuvo que ser hospitalizado durante seis meses debido a que desarrolló gangrena. Gracias a esa mongolada estuvo a punto de morir y al final el rodaje se fue retrasando. Tanto que la productora que había confiado en un principio renunció al proyecto. Eso no le sacó la idea de la cabeza de hacer la película y finalmente puso el dinero de su bolsillo. En un primer momento esa productora les había dado 3 millones de dólares. Finalmente gastaron 17, siendo la película doméstica más cara de la historia del cine. Y lo que iban a ser, seis meses de rodaje se transformaron en cinco años. Así que la película que se inició en 1976 se culminó en 1981. Si os estáis preguntando que tal le fue en taquilla, en Estados Unidos ni llegó a estrenarse por toda la polémica que había generado el tema de los leones. Y en el resto del mundo solo se estrenó en Europa donde estuvo una única semana en taquilla y recaudó 2 millones de dólares. En el año 2015 alguien la debió de comprar y remasterizar luego. Aún así dudo que se haya rentabilizado. Y por si os lo estáis preguntando, durante la filmación ningún animal fue maltratado. Eso sí, humanos un montón. Si conoces más anécdotas de esta película o si consideras que hubo un rodaje más peligroso que este, no dudes en ponérmelo en la caja de comentarios. Y ya está familia, nos vemos en los vídeos. Adiós. 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 Adiós.